Por ejemplo, vamos a hablar de las llaves inglesas, las llaves japonesas y las llaves americanas, la 916 y la 14, por un milímetro no es 14 en América, y la otra sí, y la llave 14 queda mejor en el corrido americano, estamos hablando de esto, estamos hablando de esto, también teníamos que hablar de esto, ¿sí o no? Pero, desgraciadamente, estamos viviendo en un mundo bastante degenerado, y a mí me da mucha pena que mucha gente que se muera, que deje viviendo en esta mala sociedad, por eso hay que aguantar, hay que aguantar con muchas cosas. Piensen bien en esto que les estoy hablando, porque la verdad que este día y este mundo, cada día se te llora más que eso, ponen atención en si algo hay de esta sociedad tan mala, tan conozca, que estamos viviendo, es algo que te toca el corazón a los pies abajo. Yo a veces me salen rágrimas, pero desgraciadamente, es así, si nos damos cuenta desde antes de 13 años, está pasando bien, bueno, pero que se va a hacer así. Gracias. Gracias.